Y la gente dice que mi vida se pierde y que mi mente es en vuelo Logra, daño mi mente y de repente se olvidó Que mi vida se pierde y que mi mente es en vuelo Logra, daño mi mente y de repente se olvidó Las voces en mi mente dicen que fume hasta que mi pulmón reviente Me mira mala gente por como siempre ando Bien pinche marihuana con los ojos colorados Mi mente se ha avionado, mi cuerpo se ha quedado En un pinche vacío que solo me está matando Solo me queda ya fumar para olvidar Dejar que mi vacío combata la soledad Las voces me atacan, me dicen que pasa Quieren que mi vida se la entregue al diablo para ver si me aplaca Las voces me atacan, me dicen que pasa Quieren que mi vida se la entregue al diablo para ver si me aplaca Y la gente dice que mi vida se pierde y que mi mente es en vuelo Logra, daño mi mente y de repente se olvidó Que mi vida se pierde y que mi mente es en vuelo Logra, daño mi mente y de repente se olvidó Me enamoré de un estilo de vida que no me hizo nada bien Me envolví en las drogas, en las calles Demonios me hablan, te juro que voy a enloquecer Mejor me pongo bien grifote y miro el mundo derecho No trato de verlo al revés, soy realista Miro las cosas tal como debe de ser Por eso me juzgan, me odian Prefiero avionarme y perderme en un viaje y ya no caer Me meten en un juego donde no hay salida Y te juro que no sé qué hacer No hay más que estar firme, no puedo dejar que me vean perder Soy marihuana, también soy real Tengo contrato con el satanás Hablan y hablan, no me va a dañar Aquí estaré firme hasta que mis visiones se puedan lograr Se puedan lograr Y la gente dice que mi vida se pierde y que mi mente se envuelo Droga daño mi mente y de repente se olvido Que mi vida se pierde y que mi mente se envuelo Droga daño mi mente y de repente se olvido Ya murió, ya murió, te perdió Te enredo en un mundo que ya no salió Se quemó los dedos por la bacha Puma tanta mota loca, loco que no empacha Se pone bien que es el pinche rapper Pinche estilo de vida, loco te a la mata, fucker La vida de David es un caos, pinche desastre Yeah, pero siempre con su sonrisa colgate Y sigue rimando para su barrio Y sigue quemando la mota a diario Las patas al satan le está quemando Por eso es que huele como al quemado Que me aleje que tú me estás matando Solo en ti me la paso yo pensando Mira mi adicción como está avanzando Locuras de locos ahí en mi barrio Locote Simón, puro pinche mal nacido Que nació en el callejón Ya sabes loco Que tú ya me consumiste si me perdí en la adicción Locote Simón, puro pinche mal nacido Que nació en el callejón Ya sabes loco Que tú ya me consumiste si me perdí en la adicción Y la gente dice Que mi vida se pierde Y que mi mente se envuelo Lo daño mi mente Y de repente se olvido Que mi vida se pierde Y que mi mente se envuelo Lo daño mi mente Y de repente se olvido Lo daño mi mente Y de repente se olvido